Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo reacción de Kill Wars 2. Hoy, día 21 de octubre, se ha revelado finalmente la última de las especializaciones que faltaban, la última de la clase media, la del ingeniero, y finalmente tenemos hoy el tráiler y su nombre, el mecanista, el mechanista, llamarlo como queráis, ¿vale? Pero finalmente hoy se ha revelado esta especialización y la verdad es que no la he visto, hoy estoy grabando el vídeo bastante tarde, no sé si me dará tiempo a publicarlo hoy, día 21, o publicarlo mañana, ¿vale? Pero bueno, he tratado por todos los medios de no comerme spoiler, igual que ayer, pero he visto que hay bastantes personas que comentan que es una especialización bastante chula y que creen que va a ser bastante útil de cara un poquito al futuro PVE de End of Dragons, ¿vale? Así que la verdad es que tengo bastantes ganas, a diferencia del chasco, la decepción que me lleve allí con el Ranger, que bueno, hay gente que comenta que está muy bien, hay gente que comenta que no le gusta, pero a mí personalmente no termina de agradarme, ¿vale? Realmente creo que es la única que menos me ha agradado de todas las especializaciones, pero por supuesto nos queda el evento del beta del día 26 de octubre hasta el 30 de octubre para probar mucho más en profundidad y ver finalmente cómo se van a desarrollar todas estas especializaciones. Os recuerdo que mañana día 22, viernes, estaremos en directo en mi canal de Twitch a partir de las 6 y media de la tarde, porque a las 8 estaremos con el evento de Guild Chat, donde veremos muchísimo más en profundidad las especializaciones de El Ladrón, El Espectro, las de El Guardabosque, El Indómito y finalmente las de El Ingeniero, El Mechanista. Así que vamos a ver ahora rápidamente el trailer, que tengo bastantes ganas, y a reaccionar al mismo y a ver qué vas a ver en todo lujo de detalles que nos encontraremos con este Ingeniero nuevo. ¡Vamos para allá! Bien, pues os presentamos al Mechanista. Raro el nombre, incluso en español podría haber sido El Mecanista, pero no, El Mechanista nos da a entender, además por la miniatura, que vamos a tener un Mecha, y la verdad es que es algo que venía bastante bien y que venía la comunidad sospechando desde hace bastante tiempo, sobre todo desde el icono este tan característico, que obviamente parece un Mecha, y aparte, por supuesto, cuando se reveló la imagen de la especialización, esa silueta y demás, se podía venir un poco, ¿no? Con la maza estaba claro que podría ser alguna clase de eso, ¿no? De Golemán, Cero, de Mecanista, al fin y al cabo. Presentamos al Mechanista, la nueva especialización de Elite del Ingeniero que llegará con End of Dragons. Podéis ver el vídeo y prepararos para ganar un nuevo amigo. Vale, pues estoy preparada, nenanet, estoy preparada, estoy ready. Estoy ready, estoy ready, estoy ready. Tranquilidad, buena calidad, 1080, fantástico. Yo en pequeñita, así que vamos a ver qué nos depara esta especialización que ganas, que ganas. My body is ready. Ya sabéis, como siempre, un primer vistazo rápido y luego nos clamos en detalle. A ver, quizás está un poco alto. Veamos, veamos. Mechanista. ¡Qué chulo! ¡Wow! ¡Ojito, ojito, eh! ¡Oye, qué chulo! Además, me gusta porque el atuendo que lleva el personaje con el que se está presentando es el atuendo de Tom Maturco, me parece que se llama, que es el propio atuendo de Scarlet, ¿vale? Scarlet Briar, esa ingeniera tan famosa y tan, bueno, a un fin y al cabo, tan importante para la saga de Ilgustos. Es su atuendo, ¿vale? Es su traje. Y pega bastante, ¿no? Con el tema de la temática, ¿no? Valga la redundancia. Me gusta, me gusta. Me ha gustado mucho, ¡ojo! Tiene una pinta muy interesante. Tiene una pinta muy, 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 muy interesante. La verdad es que sí, que hasta el momento, o sea, creo que es la que, no sé, tengo más ganas de probar, la verdad. Y tiene una... También me he fijado en una cosa muy interesante del Golemance, bueno, del Golemance, perdón, del Mecha, que puede ser bastante útil. Si me he fijado bien, creo que va a ser bastante útil para el PvE. Pero bueno, vamos a añadir... Vamos a verlo... Estoy nerviosa, por Dios, me ha gustado mucho lo que he visto. Vamos a verlo en detalle, vamos a verlo en detalle, a ver. Peggy 12. A ver, a ver, a ver. Me gusta, ¿eh? Me gusta muchísimo. A ver, veamos. Bueno, tenemos en estos trailers material de waifus, pero asaquísimo, entre la Thief, la Spectro y esta. 10 de 10. Por cierto, me gusta mucho la skin de las armas, ¿vale? O sea, lleva maza de mano principal, obviamente, y el escudo en mano secundaria, cosa que me gusta, me gusta bastante, está bastante guay. Y creo recordar que esa es la skin de las armas boreales. Pueden ser las armas que se consiguen en Mundo Viviente temporada 5 con sangre y hielo, no estoy del todo segura, pero creo que sí. Era un buen material de waifus. Vale. El Mechanista. Está muy chulo aquí. Se queda bastante claro esa tecnología del Jade Dracónico. Ya hemos visto, por ejemplo, los últimos contenidos que hay en la página web oficial de Guild Wars 2. Hemos visto esa importancia que está teniendo el Jade, la utilización del Jade en cuanto a la tecnología. Se ve que es algo muy, 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 muy relevante, ya no solo para lo que es Kansas, sino incluso para las especializaciones hasta el punto de que es una tecnología no vista hasta el momento. O sea, es una nueva magia, es una nueva forma de animar objetos, es una nueva forma de tecnología totalmente, no sé, parece muy útil y parece innovadora as fuck y es una auténtica maravilla. Nadie gana los mecanistas a la hora de hacer amigos. Me gusta, me gusta. O sea, vamos a tener un pulgoso 2.0, ¿no? A lo Taimi, que Taimi también se supone que es ingeniero. O sea, me gusta, me gusta mucho. Pulgoso 2.0, guay, guay. Invoca el golem, ¿vale? Y además cuando invocas el golem metes una especie como de, pues eso, ¿no? De onda expansiva, ¿no? Que aturda a los enemigos y los derriba, me gusta. Y es muy grande, es muy grande. Yo pensé que iba a ser una cosa más pequeñita, pero está muy chulo. Gracias al poder y la belleza de la tecnología de Jade nunca luchan solas. Es muy bonito. Coincido, coincido con la belleza y el poder de la tecnología de Jade. Muy bonito, ¿eh? Muy bonito. ¿Veis? Este color podría tener los mejores del Ranger de ayer. Podrían tener estos colores tan bonitos, ese verde tan intenso, ¿no? Que tienen ese verde fango. invocan mechas de batalla personalizados de tecnología de Jade para que luchen junto a ellas. Creo, creo que mete a la cridad, ¿vale? O sea, ahora lo veremos en detalle, pero creo que esta aura es de la cridad, ¿vale? Que el golem, de alguna forma, o los ataques del golem o los ataques del mecanista, de alguna manera otorgan a la cridad, no solamente a nosotros mismos, a los aliados, pero me parece que esa aura rosa es la de la alacridad, cosa que podría ser muy útil porque si tenemos este añadido que además de daño también nos da bendiciones, ojito, ojito, si no va a ocupar el sitio del rey alacridad. Yo diría que sí, porque además es la misma aura que utiliza, por ejemplo, al fin y al cabo, la alacridad es un buffo que se implementó con el crono, con el cronomancer de Heart of Thunder, la primera expansión y es propia del mesmer. Digamos, esa bendición ya no tiene exclusividad del mesmer, pero se implementó con él. Y si no lo entiendo muy bien a qué vienen esas auras rosas con palomitas de estas, no con mariposas. Las animaciones me parecen asombrosas. Lo que no sé si serán los efes, no sé si invocar al golem serán los efes como ha podido ser entrar en la aloforja o, por ejemplo, el sable pistola del warrior, ¿vale? O será a lo mejor la élite. Yo creo que van a ser los efes, ¿vale? Yo creo que sí. Pero bueno, ya sabéis que mañana viernes lo veremos con todo lujo de detalle. Me gusta mucho, me gusta mucho. O sea, visualmente es una auténtica pasada, tío. Es una pasada. Dirigiéndolo todo gracias a sus potentes habilidades. O sea, me imagino que pondremos darle órdenes, obviamente. No va a hacer las habilidades así de formatoria, le podremos dar órdenes. O sea, que sería algo así como como la pet, en plan, con los efes le damos... Disculpar. Maldito Hortus, interrumpiéndome la grabación a lo que iba. Me imagino que a lo mejor podremos utilizar los efes como le damos las órdenes a los pets del ranger, ¿no? O como utilizamos la propia holoforja, ¿no? Con... No sé, me imagino que sí. O la élite, o sería algo así como los kits de bombas o los kits que tiene el propio ingeniero que lo usamos y tenemos diferentes habilidades. No lo sé, porque según se ha visto, a pesar de que el gol en ataca, nosotros también podemos seguir utilizando habilidades. Entonces, me imagino que será que será alguna forma de dar órdenes con los efes. Se ve que tiene ataques básicos, con eso yo entiendo que esos golpes son ataques básicos. ¿Vale? Y luego parte de las habilidades tochas. Seguramente sí, seguramente... No lo sé, no sé, no sé. ¿Qué pensáis vosotros? Yo creo que va a ser una élite que vamos a poder... O un F que vamos a poder utilizar los F1, F2, F3 y ordenar según nos convenga a nosotros. Yo sé en el combate cuerpo a cuerpo, ¿vale? O a distancia o bien apoyando al grupo. ¡Ojo! Ojo, o sea, tenemos melee que son estos ataques, el rango que es el... El ataque es el láser y luego apoyando al grupo con el tema puede ser de la lacridad. Efectivamente, yo creo que... Bueno, no lo sé porque son a los enemigos esta... Eso será confusión o ceguera. Tal vez sea ceguera. ... La cúpula esa. Podrías adaptar a cualquier situación eligiendo los rasgos que más os convengan en cada momento. Eso sí que es cierto que hemos visto en los gilchas anteriores de los eventos de especialización de élite. Hemos visto que, efectivamente, digamos que todas las nuevas especializaciones tienen como la línea de arriba un rol, la línea media otro rol y la línea de abajo otro rol. O sea, es decir, podemos llevarlo daño berserker, daño condi o support, ¿vale? O sea, realmente cada línea de trites son como muy específicos según el enfoque que queremos darle a las clases. Y lo hemos visto prácticamente en todas. Lo hemos visto con el René, lo hemos visto, por ejemplo, con el Augurador, lo hemos visto con el Guardián, lo hemos visto prácticamente, yo creo, con todas las especializaciones que hemos visto hasta el momento. Veremos a ver si es así o si realmente es un modo que le activamos al Meca o no. sobre esto. La verdad es que tengo mucha curiosidad, mucha, mucha curiosidad. Yo diría que es Alacridad, o sea, invoca la cúpula esta y ya parece que la animación la tiene el propio personaje. Yo creo que es Alacridad. Buah. Buah. Le damos órdenes, eh. Igual y seguramente sean los Fs. Invocas al golem con los Fs y luego le vas comandando como si fuera una B en plan el F1 atacará al objetivo, el F2 la habilidad, el F3 volverá a ti, el F4 retirar. Supongo que sí. Pero claro, luego ya tiene como su set de movimientos, en plan a rango, a melee, a pollo. No sé, tengo mucha curiosidad porque no sé cómo puede ser. No sé si puede ser a lo mejor la élite. No lo sé, no lo sé. Ay, me gusta, estoy ilusionada, me gusta. Después del chasco de ayer, esta me gusta mucho, me despierta mucha curiosidad. Me gusta, me gusta. El ingeniero es una clase como DPS que le tuve mucho cariño en su momento cuando utilicé Enride y me gusta mucho. Lo que pasa es que ya debido a la poca falta de tiempo que tengo y demás, pues ya no hace tiempo que no me lo preparo en cuanto a DPS y aprender más rotación. Pero es una clase que yo creo que es muy buena. Es muy versátil porque sirve para cualquier tipo de jefe en un cierto clase Berserker. Y la verdad es que esto me inspira confianza, me está gustando, me está gustando. Me gusta, me gusta. Este meca de ingeniero es la herramienta multiuso ideal para cualquier escuadrón de Guild Wars 2. Ya está, o sea que me estás diciendo que puede ser un escuadrón de PvE o puede ser un escuadrón de mundo contra mundo. O sea que... Ok, ok, ok. Me estás dando cosas para PvE. Me gusta. Porque sí que es cierto, por ejemplo, he visto ciertas especializaciones como la del justiciero o como la del subyugador, el guardián y el retornado. Bueno, el renegado en este caso. Hemos visto que son como más enfocadas en PvP. ¿Vale? Sí que, por ejemplo, el guardián me llevó un ligero chasco porque era una clase que me gusta mucho también. Y la esperaba un poco más dirigida a PvE, pero vi que yo al menos creo que tiene más utilidad en PvP. Y esa sin duda me parece que lo han enfocado mucho más a PvE. No me imagino un golem de estos en PvP, la verdad, ni en mundo contra mundo. No me lo imagino, pero igual puede ser útil. Igual el tema de la cúpula y todo el rollo. ¿Os imagináis todo un escuadrón lleno de golem de este tipo? De mundo contra mundo. Esa es la hostia, la verdad. Me gusta, me gusta, la verdad es que me gusta. Eso no me acordaba de haberlo visto. Me gusta, me ha gustado, me ha gustado, me ha gustado, me ha gustado. De momento, de las tres que hay, creo, o sea, de las tres nuevas especializaciones, si tengo que poner un Rankier, esta la pongo la primera, la segunda pongo el Thief y ya luego en el subsuelo rozando el núcleo interno de la Tierra, el Ranger. Pero esta me gusta, me gusta la experiencia, la verdad. Me gusta, me gusta. Tengo muchas ganas de probarla, realmente igual que por ejemplo la beta anterior no tenía gran interés en probar las especializaciones, la única que despertó un poco más mi curiosidad fue el retornado y tampoco os creáis que mucho, lo probé un poquito en PvP, el catalizador, y ya luego el Warrior me negué a probarlo porque dije, hasta luego. Por eso no hice en parte tampoco una opinión, un videoopinión del segundo evento de beta porque no pude probarlo tanto como para generar una opinión, pero creo que a este sí que le voy a dar bastante caña, creo que a estas especializaciones le voy a dar bastante, bastante caña, por lo menos al ladrón que tengo mucho interés y sobre todo a esta, tengo bastante ganitas de probar esta, me gusta, me gusta. El Ranger, bueno, también lo probaré, pero ya sabemos lo que hay, ya sabemos lo que hay. Pero bueno, ¿a vosotros qué os ha parecido? ¿Os ha gustado esta especialización? ¿Tenéis muchas ganas de probarlo? ¿Cómo creéis que van a ser las habilidades? ¿En qué modo creéis que va a estar más enfocado? Y bueno, todas estas dudas se resolverán por supuesto el viernes en el Gip Chat, así que lo veremos. Ya sabéis, a partir de las 6 y media en hora de español estaremos por mi canal de Twitch con Bronchi y con Vortus para dar un pequeño vistazo en general a los diferentes modos de juego en los que situaremos estas clases y a ver qué tal, a ver qué tal, a ver qué tal se da. Bueno y al parecer, aparte de la noticia del Mecanista, tenemos una noticia de Arenanet sobre la beta de reestructuración de mundo contra mundo. Ya sabéis, esa beta que hubo a finales de septiembre que lamentablemente prácticamente no se pudo probar porque el servidor estuvo caído, hubo mil millones de problemas con mundo, en fin, fue un desastre, ¿vale? Y al parecer, Arenanet se ha pronunciado con respecto a los datos que, los pocos datos que recogieron de esta beta y bueno, han publicado su opinión, así que si estáis alguno interesado sobre el tema de los problemas que ha habido en mundo contra mundo, cómo lo resolvieron, por qué fueron, por qué ocurrieron estos problemas y demás, tenéis toda, toda, toda la información aquí y sobre todo de cara a la próxima, el próximo evento de beta de mundo contra mundo y han dado fecha, ¿vale? Comentan, bueno, al principio comentan que lamentaban la situación o de lo que ocurrió el 24 de septiembre, que fue un momento que esperabais todo el mundo y bueno, no fue exactamente como lo planearon, ¿no? Cuentan un poco qué es lo que ocurrió ese día, que estuvo también el servidor caído, que en fin, que hubo bastante, todo fue un bastante desastroso, gente de Europa lo pudo probar una hora ese caso, gente de Norteamérica ni lo pudo probar por el cambio de horario, en fin, un desastre y bueno, comentan que identificaron una serie de errores, ¿vale? Y que intentarán arreglarlo de cara a la siguiente beta y que finalmente hemos hecho progresos significativos pero también nos queda bastante por hacer. Ahora mismo nuestro objetivo es arreglarlo para la actualización del 9 de noviembre, ¿vale? El 9 de noviembre dado que la siguiente semana de beta comienza el 12 de noviembre. El 9 de noviembre que caerá, me imagino, en martes, por supuesto que igual que ocurrió en el primer evento de beta de Mundo Contra Mundo, un martes implementaron una serie de actualizaciones, ¿vale? Prepararon el servidor, prepararon todo para que el viernes de Reset pudierais disfrutarlo, los que sois jugadores de Mundo Contra Mundo pero luego lamentablemente no pudo ser, pues el martes supongo que implementarán los mismos cambios, ¿no? meteránse pre-parche para que se cargue, para que podáis elegir ya sabéis el tema de las alianzas, los clanes y demás, no sé si lo recordáis como fue anteriormente y luego el viernes 12 de noviembre que ya sería el evento digamos el Reset de Mundo pudierais disfrutar, ¿vale? Tenéis toda la información aquí, es bastante largo por si tenéis interés en conocerlo pero bueno, yo os la dejaré como siempre en la descripción del vídeo y bueno, nada, simplemente deciros que bueno, que aparentemente ArenaNet sigue trabajando en el tema aunque parezca que no, siguen intentándolo, a ver qué tal, a ver cómo se desarrolla cómo se desarrolla todo porque bueno, sé que muchos de vosotros jugadores de Mundo Contra Mundo os he leído por las redes sociales, os he leído en Reddit y muchos no estáis muy contentos con cómo lo han ido haciendo así que bueno, lo único que os digo es que a ver qué tal, que esperéis, que tengáis paciencia y ver cómo se desarrolla el tema. Dicho esto, os recuerdo eso, viernes 22 a partir de las 6 y media en mi canal de Twitch para el evento de Guild Chat y con esto me despido un vídeo cortito, quería reaccionar al mecanista y simplemente eso, ya sabéis que me habéis comentado que os gusta mucho el diseño de los vídeos estos de reacción así que bueno, pues no podía ser menos, no podía quedaros sin vídeo reacción y dicho esto, espero veros el viernes a todos que además vamos a tener muchas sorpresitas, vamos a tener algún que otro sorteillo, ¿vale? Así que pues eso, que paséis una linda noche, un lindo día y nos vemos en el Guild Chat del viernes. Cuidaos mucho y muchas gracias por ver el vídeo. Nos vemos chicos. Chao, chao.